Mira, en Estilocracia siempre hemos insistido en algo que a nosotros nos parece muy importante y es la calidad de tu ropa. Sabemos que tú tienes un gusto específico, que cada uno de nosotros tiene un gusto específico y considera que cierta silueta de ropa es la que le va bien a uno porque de alguna manera refleja lo que somos lo que queremos, de alguna manera es también una forma de mostrar nuestra personalidad. Pero en esto de elegir la ropa hay un punto que no debes nunca perder de vista y es la calidad de la ropa. Nunca sacrificas la calidad por cantidad. No te compres 10 camisas, cómprate 3 camisas de muy buena calidad. No te compres 4 pantalones, cómprate 2 pantalones de muy buena calidad. Entre otras cosas te voy a decir por qué. La ropa fina te va a durar mucho más, te va a durar en mejor estado durante más tiempo y además cuando una prenda es de buena calidad, se nota. Las personas aunque no conozcan de confección, aunque no sepan qué clase de tejido es el que conforma la prenda que trae expuesta siempre van a saber que es fina o que no es fina. Por eso te digo que mejor no sacrifiques la calidad por precio. Gasta un poco más, cómprate menos prendas, pero cómprate solamente prendas de muy buena calidad, finas, más caras que las demás. Compras siempre caro, te va a ir mucho mejor porque te va a dar mejor presencia, va a mejorar muchísimo tu estilo y sobre todo te va a durar mucho más. Y en este punto también quiero decirte algo, olvídate de las tendencias y olvídate de la moda. No compres ni tendencias ni moda, compra lo que mejor le vaya a tu estilo personal. Deja que tu personalidad se vea reflejada a través de tu estilo de hablar y sobre todo a través de tu estilo de vestirte. Y eso significa que si tu estilo es de buena calidad, tu ropa tiene que ser también de excelente calidad. No sacrifiques la calidad por el precio. Este es tu canal de estilo cancia. Yo soy Ricardo Domínguez. Si te gustan nuestros contenidos, ponlos con un corazoncito y recomiéndalos con tus amigos. Y además, suscríbete al canal de YouTube.